8 iguales 8 iguales Cajalto para entrar en 64 Que le ha entrado ella Prepara menos No te aceleres Tienes que trabajar el tocado Lo que tenga que ser Si atacas, atacas No metas la marcha Ya he hecho dos igual Más distancia Más distancia Te ha metido sobre la preparación Tienes que calmar un poco el asalto No lo ha conseguido 8 iguales Pequeño hay Pie, suelo Te ha pillado ahí ese parcial Te ha pillado